Para este segundo fin de semana de celebraciones navideñas están previstos en todo el país 4,2 millones de desplazamientos. Las horas más desfavorables para viajar se concentran entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche de hoy viernes y las 10 de la mañana y la 1 del mediodía del sábado 31 en sentido salida de los núcleos urbanos y en sentido entrada entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche del domingo 1 de enero. Desde la Federación Española de Técnicos de Seguridad Vial nos recuerdan que debemos extremar todas las precauciones ante una más que peligrosa combinación, condiciones climatológicas adversas, infraestructuras deficientes y fiestas. Sí que tengo que recordar a todos los telespectadores en este caso bueno pues la máxima prudencia y sobre todo la regla esencial en este tipo de condiciones o fenómenos atmosféricos como es la lluvia de reducir drásticamente la velocidad y lo vemos muchas veces en las autopistas o la autovía bueno pues esas velocidades que lleva muchos conductores con este fenómeno que hace un factor muy peligroso para originar un siniestro vial. Insisten en el riesgo que supone el uso del móvil, el no ponerse el cinturón de seguridad o el consumo de alcohol o drogas. Hay una teoría de la escuela social en este caso de sociología en el cual dice que la delincuencia en este caso vial no es sino el reflejo de lo que serían las propias deficiencias o carencias de la de la sociedad por lo tanto bueno creo que nos están devolviendo no esas carencias en esos valores y sobre todo en la labor de preventiva de la prevención no es muy elevado el consumo de drogas en este caso diariamente que se están dando en la carretera no y eso lo hace un factor muy 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 de muchísimo riesgo no porque 2022 termina con 12 accidentes mortales y 12 fallecidos en las carreteras de la provincia unas cifras que superan las del año pasado. Esos números se suman a los anteriores no la por desgracia bueno pues las estadísticas son las que tenemos para nivel de administración pero detrás de todo ello pues están bueno pues muchas familias muchas secuelas físicas y psíquicas incluso también pero no va no va bien a fecha de hoy yo creo que ya superamos más de los 1.100 fallecidos en siniestros viales lo que tengo que decirlo que detrás de lo que es el cáncer y el suicidio pues creo que es la tasa de mortalidad más grande que hay en españa. No.